¿Cómo se ha convertido en la Cámara de Comercio en la Cámara de Comercio? Donde con la tracción que tiene la Cámara de Comercio hemos podido invitar mucha gente a un webinar en el que damos a conocer la marca y finalmente el sello de la Cámara de Comercio pues ayuda mucho a la credibilidad de ese tipo de webinars o de ese tipo de eventos y fue muy chévere pues porque nosotros no teníamos tracción y de una en un evento teníamos ciento y pico, doscientos participantes. La Cámara como el ente que puede centralizar esa información, convocar la gente y buscar oportunidades de intercambio se vuelve un ente muy interesante para esa centralización.